El equipo oaxaqueño, quien limita en la Liga de Ascenso, Alebrijes de Oaxaca, rescató el empate en contra de los Toros de Celaya en la jornada 5 del Torneo Apertura 2015. El delantero de Celaya, Patricio Gómez, puso adelante al cuadro local y obligó a la anzana dirigida por Ricardo Rayas a redoblar esfuerzos en busca del empate, hasta los minutos finales cuando Diego Calderón tomó el balón en el área para anidar el balón en la meta de los cajeteros, impulsando a Alebrijes al valioso empate. En el segundo tiempo, los Alebrijes se fueron con todo al frente en busca del empate, los oaxaqueños metieron centros y disparos en el área que estaban complicando la saga de los astados. En el empate cayó el 82, Diego Calderón tomó la pelota en el área de los guanajuatenses, se quitó a un hombre y fusiló para horadar la red de Celaya con el 1-1. No hubo más, en la jornada 6 Celaya visitará a los freseros del Irapuato y Alebrijes recibirá a los mineros de Zacatecas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.